falló, un bote por arriba, vuelve de nuevo, tranquilo, vuelve pequeño, viene, viene de nuevo para atrás, va para él, le voy a falló, uno, dos puntos de Yosti, ese no Yosti, ese es blanquito, va a volar, va a volar, va a volar, falló, rebote, que tocaso, tranquilo, se lo ha robado, bueno, para antes, viene la gente que hay de Kupa, el flaquito de Kupa, ese es Ricardo Ricardo Bante, después de 30 años, volvió Ricardo Bante, para nada, se va a llevar, un flaquito de Kupa, uno, dos, tres, viene la gente, ahí va, uno, dos, tres, a volar, falló, la gozada, el tiro alante, alante, vuelve, ahí va, yo, yo nada, el fau y valen, el pelotero, ahí está, sale bien, el caído de Kupa, 40 años después, ahí va, el pelotero, falló, 3, 2, 1, 2, 3, andy, nuevo ataque, y viene igual, tranquilo, y voy, lo mandó a la casa, y ellos siguen iguales, vienen ellos tranquilos, ahí va, ahí va, buen tiro de 3, ahí está Joe Erickson, Joe Erickson, ahí va, ahí viene, yo corrido con la pelota, Joe Erickson, Joe Erickson, Joe Erickson con la pelota, tranquilo, bueno, uno, dos, tres, cuatro, oiga, quedo tranquilo, el pelotero, estoy indicando a la banda, tranquilo, ellos vengan, se ocupan, el Gálice, el Goyo, el Goyo, ofensivo, ah, bueno, todo, por sospecha, llevan el Goyo, un tiro que falla, un tiro que falla, venid, acércala, otro tiro más que falló, 44-24, oye que, pasando rolo, no es ideal, ahí va Joe Erickson, wea, ahí va cabeza, uno, cacalín, wow, sobre cacalín, ey, alas, no ha hecho nada, dos primeros, un tiro que falla, ahí te vino, no voy a pasar trabajo, para acá, el cacalín, el tío, si quieren, en Dios, pues sí, le pueden pasar sin rayos a ninguno, ahí viene, tranquilo, él le pasó por atrás, está ahí, cae de atrás, está ahí, wea, la peñó, uno, dos, wea, el blanquito, dos puntos, mira cómo se ve, ahí va Joe Erickson, ahí va Joe Erickson, ahí va Joe Erickson, la pasó, ahí va Joe Erickson, ahí va Joe Erickson, ahí va Joe Erickson, el blanquito falló, se queda ahora, se queda ahora, bien, entra Justin, vamos a ver la maquinita, el David por un lado, el cacalito, el pelotero con la pelota, David, bien, tranquilo, ahí va, de nuevo, buen pase, hey, oh, no, 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 si, el otro, tiene si, pues más adelante, se la robaron, yo, ahora está en otro mundo dale proteína el otro ahí va ese mando no tu no corriste sigue para el play para allá que yo hay juego ahí está el pelotero en regreso ahí va Joey ahí va el pelotero el pelotero ahora pasó Justin que bombazo tranquilo vineo palomón ahí viene tranquilo el pequeño el pelotero ahí va Joey 1, 2, 3 ya pasó vuelve de nuevo viene 1, 2, 3 wea wow sobre él cambio ahí viene el pequeño ahí el pequeño ahí Jerry venga hay que decir desayunar viene de nuevo buen pase wea los taparon adelante viene ahí va Justin 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 wea Justin rebote de alas se las robó Justin ahí están ellos comiendo aquí se ve de todo ahora se ve tienen ellos monos los monos del cumbo para los que consigo allá viene de nuevo tranquilo buena fa buen 31 buen fa ya se tiene el guineo ya el guineo ya el guineo con agua desayuno el guineo de nuevo ya cariño los guineeros desculpe ahora bien bien tranquilo bien uno dos tres adelante vuelve vuelve voy a dos puntos del pelotero está fuerte ahorita por la pelota vea eso vea vea vuelve ala 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 me fallo bola de nuevo ideal ni atrás ni adelante desanimado desde hace mucho tiempo nueve voy a dos dos más y dos pasos dios de nuevo desanimado tranquilo uno dos tres cuatro voy a la pelota ola ya el puto parece que no trajo nada este es el último cual tío qué diferencia va aporto clasificado en segundo la llaguita para todos porque no fue el blanco y el blanco y metió el tiraleche metió dos tranquilo el blanco el blanco metió dos uno dos tres vea bien bien buen pase yo vení con la pelota vuelve vea blanco y dos hay dos puntos dos puntos bien tranquilo bien este va a comprender yeah tiene nuevo yo 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 eso de nuevo ahí va un dos buen pase los tapajeros a la vida se ha pasado más piques que en todas las calles del mundo el caidito y cuando fue selección nacional cuando fue superior para sacar los piques ahí está el segundo dinero lo vamos a el club con su mira que será una colisión que pierde dinero un tiro yoheli que tira los plátano a tres pesos lo llevan por ahí que lo quieren este velo ahí se hace todo dinero hoy viene yoheli de dos dos uno ahí va tranquilo güey que chico sigue adelante se la robó joeeli adelante con yohsi dos puntos de yohsi el nudo de ácido traje fue a bola ya se está muriendo alas bien bien tranquilo buen tiro de tres a el chico que el paso de chico tiempo pedido no no por chico vemos maracata como una vaina no a la gente con el capo de boca, capo de boca, capo de boca, capo de boca con bola de cupo bien, no voy a ir pasando por bola ay, 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 rápido miren si quedaría ahí está Joe Erick ahí va, viene de nuevo ahí va, ahí va viene Jossi Jotin sin cabello, señores ahí va, ahí va, tranquilo, la llevo, ahí va voy a lo pago sobre él el pago de Jossi el señor, un tupineo de los 10 mejores un tiro libre que mete tranquilo el otro 37 segundos de juego y este pelu la pedió el otro tranquilo el pequeño de los Eri con la pelota 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 se fue lo mandó a la escuela ahí donde salió este el otro los dos camiones no hubiera edad el uno y el otro el 35 el 35 el 35 ya llega ya ya te escuchamos Luis José está demasiado fuerte hay Pinky hay Pinky otro más el Pinky le dio 9-26 el juego la cebolla ahí está el caí te va a dar un ataque el caí tu acuárate que tienes que viajar ahí va ahí va ahí va ahí va ahí grifito viene de nuevo viene 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 tranquilo el grifito ahí va uno dos el grifito si la metes me voy por fin la metió en Moreno el que la metió fue el dos el que se parece a cosas ahora es Moreno ahí va ahí ahí el grifito de nuevo 8-40 de juego 1-2-3 y este salió uy uy fíjose que bien lo hizo y este el acróbata este juego de nuevo tranquilo bien bien le va a uno yo eric que bien demasiado vacío tiene ese muchacho ahora si el otro este está cansado que hay agua el otro 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 se le va el otro que viene tranquilo la pasó la pedió que la 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 pasa la pelota y se está dando hueito para aromas 1-2-3 que no es gofado se ve como que se llama el moreno ese el número 2 si no sabe como se llama que es familia tuya señores este no conoce el primo el primo el primo conoce este ahí hay flaquitos uno dos tres hueá dos puntos y siguen ellos de nuevo el grifito el grifo el grifo el grifito hueá el grifito hueá se le va a un apellido viene de nuevo yo eric yo eric oye hueá ola ya al ando se le va a un agarro voy yo eric es un delincuente ese yo eric hueá es bien fácil lo hizo como multis gozando la gente no vive de ahí con yo eric con yo eric el 4 el 9 el grifito está loco que se cantó el grifo ya el grifo el grifo de llueve el grifo el grifo el grifo se la va a robar un otro lo está culiando se le fue a un se le fue al otro vea todo el grifo el grifo el grifo el grifo el grifo sigue jugando cantamos hermano ahí va 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 ahí se lo van a matar 5'3 5'47 ahora hace la para que la lleve hoy la quiere llevar solo va de nuevo tranquilo 1 2 ahí va ahí va se le va 1 el flaquito el flaquito lo ven ya el moreno el moreno hola hola va de nuevo tranquilo yo le voy a lo mando a la escuela buen pase adelante 2 2 pero no lo siguen explicando el ahí va de nuevo el flaquito fue a ver qué bien lo hizo el moreno y una vuelta y se cayó el otro es el más que a ver atrás 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 hay cambio de nuevo varias pesos ahora hay varios ellos ellos tienen ese mismo era minivac en ese tiempo tiene de nuevo yo 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 que bien lo hizo lo fabricó demasiado va que vos lo tumban ahí moreno se me se cae a luis 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 70 43 disculpa no me tío luis 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 ant luis 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 conmigo luis luis y y y y y pero ahí va el otro nuevo bien 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 está metido el flaco de nuevo no digo cuantos flacos tiene de nuevo uno, dos, tres la ha pedido ah pues te sigue viendo uno, dos, tres, el Jotti el Jotti lo tiene ahí para hacer su culo bien bien, bien eaaaaa fue el paso un flaco de ocho tiro no hay ahora espérate que llegue viene el otro estoy moreno deje acá acá los uno, dos, tres que le de fuego vaya lo taparon el Jotti dos de Jotti es el godo que es derecha ahí se la mano de ahí que es lo que va a coger hay barisita ahí es el azumbar el Jotti por un lado tranquilo tranquilo güey de nuevo buen tiro ni le tope ahí sí hay trope 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 güey de nuevo arriba lo tumba buen tiro el Jotti el Jotti no se la quita nadie se la quita nadie se la quita viene de nuevo tranquilo viene viene Jotti todo de Jotti que carajo tranquilo tranquilo la cogió le dio la cara la cogió la botaron buen pase con su nuevo fe viene de nuevo tranquilo ahí va uno dos tres vea 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 la bola vete ahora vete bueno sigue picando sigue de nuevo risita con la pelota falló vuelve de nuevo hay pinqui hay pinqui jugó el pinqui que se mandó el pinqui si fuera por tener violada muevo tranquilo hay finito hay pinqui hay otro hay yotty hay yotty ya bola ya alguien quiere ser igual 1 1 1 1 1 1, 44, 46 segundos. 39, 38, 35, 34. Ay, Dios, lo vivió el pequeño filho. Miren, este con fe ahí. Para la poloquería, ese de ahí fe. Andesí, hay bichos. Por ahí, chiquen, hay bichos. Y hay bichos, hay bichos. Tranquilo, vaya bichos. Vaya bichos, tranquilo. Y volvieron. Vaya todo el tajo por lo que era. Ese tía de los santos. Vaya por allá, tranquilo. Y chiqui, hay bichos. Y nació bichos, hay bichos. Todo eso. Fue a Evoca. Qué bien lo dice Evoca. Se acabó. 78, 49. Ganó un nuevo video. Está Ricardo Vázquez, una leyenda de Santiago de los Caballeros. Y de la República Dominicana. Y de la de Chico. Campeón con el Cusco. Y de la de Chico. No.